Buenos días, mi nombre es María Fernanda Carrillo. He sido beneficiada por el gobierno departamental en el consumo de energía. Se ve reflejado aquí en el recibo que me llegó. Normalmente me estaba llegando por 72 mil pesos y gracias a la gestión realizada por el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, y el doctor Dumar José Quintero, en este momento el recibo me llega por 400 pesos. Me queda un saldo a favor de 18 mil 181 pesos y los 400 pesos que me están cobrando son de alumbrado público. Invito también a toda la ciudadanía en general que no es solo la ayuda del gobierno departamental, sino también que la gente sea consciente y haga también el ahorro en la energía que consumen sus casas. Enilar, energía que construye futuro.